Oye, a toda la gente de Merlo, el 21, el viernes 21, venimos con todo, vamos a matarla. Va a quedar muy cabrón. Ustedes vieron lo que pasó ahora en los dos Luna Parks, en todo lo que ha pasado en Rosario, Córdoba. Eso, pero ahora en Merlo. Bien cabrón, con la banda bien hija de la gran puta, los veo allá. El 21, Merlo, a fuego. Por el aguante, por Latinoamérica, el futuro es nuestro, nos vamos a encontrar.